El menor que denunció maltrato por parte de guardias municipales el pasado martes es un niño de 13 años que cada fin de año llega desde Chalanta, un municipio de Potosí, a La Paz, para poder vender tunas o pasancalla y de esa manera ayudar a la familia, conformada por cuatro hermanos, ya que su padre no puede trabajar hace más de dos años porque contrajo una enfermedad en su pierna derecha llamada osteomilitis. ¿Y hasta la anterior semana qué ha pasado con los guardias? Me han pegado, me han tratado mal y anda a vete a Potosí. ¿Y no había nadie de la gente que te ha ayudado? Había una señora con su hijito, ese me ha ayudado. ¿Qué le han dicho a los guardias? Estaba reclamando, ándate abajo, yo voy a hablar y abajo me he ido a vender. Claudio Ibáñez, de 13 años, gana por día alrededor de 50 bolivianos, recursos económicos que le sirven al menor para poder ayudar a sus hermanos y padres en la compra de alimentos y de esa manera poder subsistir. Sí, va a salir arquitecto, me dicen harto, me decía, papi, voy a salir arquitecto, no te preocupes. Y decían siempre, voy a ganar plata. Aunque sea, papi, voy a estar por antes, cuando voy a salir, ahí vamos a rescatar, me decían siempre. Así es su sueño, mi hijo. Claudio cursa esta gestión del segundo de secundaria. Y la materia que más le agrada es el lenguaje. El sueño que tiene Claudio es el de terminar la carrera de arquitectura y de esa manera poder obtener mayores ingresos económicos para poder ayudar económicamente a su familia. ¿Qué materia te gusta en el colegio? Lenguaje. ¿Por qué te gusta lenguaje? Me gusta leer. ¿Te gusta leer? ¿Y cuando seas mayor, qué te gustaría estudiar? Arquitecto. ¿Arquitecto? ¿Por qué? Me gusta también dibujar todo, construir edificios, casas. El padre, con lágrimas en los ojos, manifestó que su hijo es un buen estudiante y que con lo que gana, él sueña ser arquitecto. ¿Para qué? El padre no se preocupe en obtener dinero para mantener a su familia. Claudio fue agredido por guardias municipales en La Paz. Cuando vendía tunas en la carretilla, el menor de inmediato fue trasladado hacia las oficinas de la policía para ser sometido y ser valorado psicológicamente con el fin de determinar si existen evidencias de agresiones. Sin embargo, este caso deja en angustia a la sociedad paseña porque el trato que realizan algunos funcionarios municipales a personas como Claudio que tienen aspiraciones de superación, angustia a la sociedad.